Hola estrellitas, ¿cómo estáis? Hoy es un día súper especial, estoy aquí en el dormitorio de Anna Rose e Isabelonga y es un día muy especial porque hoy se van de excursión con la guardería Mirad que monas están dormiditas con sus peluches, con Gecko y Cash Bueno, pues voy a encender la lucecita para ir despertándolas Anna Rose, Isabelonga, despertaros que hoy tenéis un día súper chuli y vais a estrenar las casi llenaderas Aquí las tengo, una para cada una Son súper prácticas Mirad todo lo que tienen Una sonaja o sonajero, una cuchara, un tenedor, un plato, una base de cajita rectangular Una tapa de cajita rectangular, una taza, una mamila o biberón Un talco, una cajita de toallitas y una cajita de pañales Me gusta muchísimo, ellos comen súper bien Es de su tamaño perfecto y además les va a caber de maravilla En estas mochilitas tan monas que se van a llevar en la excursión Mirad, la de Anna Rose está llena de unicornios, es súper bonita Y esta es la de Isabelonga con donuts o donas, súper bonita también Pero bueno, qué perezosas que no os despertáis Mirad qué calentitas las tengo con su mantita Y aquí mirad qué guapa está Anna Rose Ella como siempre es una princesa tan coqueta Mirad qué portabebé en forma de corona, tan bonito Buenos días, chiquitina Isabelonga, buenos días A Isabelonga le encanta la Navidad Y anoche me dijo que quería ponerse este pijamita Que es de Navidad, mirad qué cosa más mona A ver que la saque de aquí, ¿y lo veis? Si pareces un pequeño Papá Noel, chiquitina Y otra cosa súper nueva que se van a llevar hoy Es el bazooki antichorreante Porque tanto Anna Rose como Isabelonga Están aprendiendo ya a tomarse aquí su casimil Y es ya de mayores, ¿eh? Es súper práctico porque ellos lo agarran de las asitas Y no se les cae ni una gotita de leche Voy a ir preparándoles el desayunito Y luego las visto, veréis qué guapas que se van a poner Para esta excursioncita Y todos los accesorios que vamos a meter en esas súper mochilas Tan guays que habéis visto Vale, uno Dos Y tres Bien llenito de casimil que tenga mucho alimento Las agitamos bien poniendo aquí el dedito Para que no se escape la leche Y así se mezcla muy bien la casimil con el agua Un poco templadita Esto ya está ¿Ya estáis preparaditas que os habéis quitado el chupete y todo? Vale, pues hay que ponerse los baberitos Para no mancharse Toma, Isabelonga, el tuyo Tu biberón, Ana Rose Muy bien Y el tuyo, Isabelonga Ale, pues yo me voy a llenar vuestras mochilas súper bonitas De todos los accesorios que necesitéis hoy para la excursión Vamos a abrir la otra Os voy a ir mostrando todas las cositas que lleva lo monas que son Aquí tenéis el platito Es bastante hondito Así que cabe un montón de casi papilla El biberoncito súper chiquitín El sonajero o sonaja en forma de flor que les encanta La cucharita y el tenedor Perfecta para su tamaño y para que puedan comer ellos solitos El paquete para meter los pañales Una cajita para meter las toallitas Otra cajita para lo que vosotros queráis El vasito para que aprendan a beber ya ellos solitos Con esta cita para agarrarlo muy bien Y el talco con este corazón tan mono que les encanta Y vamos a abrir también los vasitos Los bazookis antichorreantes Y aquí está Lo vamos a meter enseguida en las mochilitas de Ana Rose e Isabelonga Bueno pues aquí tengo las súper mochilitas Que monas que son por favor Y os comento Veréis En estas bolsitas impermeabilizadas Es donde yo meto todos los utensilios de la casi llenadera Porque así Si ellos manchan el platito Que lo mancharán Si ellos manchan el bazooki antichorreante Pues no pasa nada Porque como va todo metidito en esta bolsita impermeabilizada Luego yo lo pongo en la mochilita Y la mochilita no se mancha ni nada que haya dentro de la mochilita A que está guay la idea Bueno pues lo vamos a seguir llenando Vamos a meter todos los accesorios de la casi llenadera en esta bolsita Y luego haremos lo mismo con esta otra para Isabelonga Esta ya está La cerramos Y a la mochilita de unicornios de Ana Rose Y ahora hacemos lo mismo con la de Isabelonga Ahora su platito Su bazooki antichorreante Su biberón Su talco Sonajero El vasito El tenedor Que mono La cucharita El paquetito Y los pañales Vale Pues a cerrar también Y a esta super mochilita tan bonita De Isabelonga Bueno más cositas estrellitas Les voy a meter también Sus cuentos favoritos Así Si acaso En el autobús escolar Quieren leer un poquito Y así no se aburren durante el trayecto Y me voy a acercar aquí a sus cajoneras Y voy a agarrar uno de sus mini casimeritos favoritos Para que jueguen Yo no sé cuál elegir Es que la verdad es que a Isabelonga le gustan los cuatro por igual Bueno pues este mismo que está aquí el primero Uy no te caigas Este para Isabelonga Y aquí para Anna Rose El rosa seguro El rosa que le encanta el color rosa Vale pues a la mochilita Aquí el de Anna Rose Y aquí el de Isabelonga Por supuesto como tienen que comer Les voy a poner sus casi papillas La de mole de rosas para Anna Rose Y la de uva morada Para Isabelonga Así Perfecto Que mis niñas no pasen ni una pizquita de hambre Que las voy a llevar abrigadas Aparte les voy a meter estos gorritos Mirad que cosas más monas Es que hace muchísimo frío aquí eh Está hasta nevando en muchas ciudades Así que les voy a poner estos gorritos tan calentitos Por si acaso Tienen frío en la cabecita Así se abrigan A ver que hagamos sitio Están súper llenas ya las mochilas eh No me cabe mucho más Bueno pues una cosita más y ya está Les voy a poner sus libritos para colorear Que les encantan Creo que van a estar en un parque Así que van a tener tiempo Mirad también Le voy a poner estos lapicitos de colores Pues lo que os decía Que van a estar en un parque Y así van a tener tiempo De colorear Sentaditas en la hierba Bueno pues los colorines por aquí Y aquí lo mismo Las ceritas de colores Y el librito de colorear De Frozen Arregladito Estrellitas que se me olvida Que como van a estar tumbadas en un parque En la hierba Les voy a poner estas toallitas Porque hace frío No está la cosa El clima Como para que se sienten o se acuesten En la hierba tal cual Así que estas toallitas tan monas A esa Belonga también la suya Así Y se lo pongo ahora mismo En sus mochilitas Bueno princesas ¿Habéis terminado ya? Ahí el babero ¿Cómo lo habéis puesto? Pues venid conmigo Que os voy a vestir Vamos a ver Que ropa bonita Elegimos para la Rose Esta es muy calentita Vamos a ver Que tiene más por aquí Ay que cosas más monas Que difícil ¿verdad? Con la ropa tan bonita Que difícil elegir Bueno vamos a ver Vamos a ver a Isabelonga A ver si es más fácil Es que esto Le queda también el lila Y el violeta Isabelonga Este es monísimo Que lleva el gorrito a juego Y las mallitas Y este de pana Esta telita de pana Tan calentita También me gusta mucho Vamos a ver Aquí que hay Ah bueno Este es muy mono Porque lleva las lentejuelitas Pero la verdad Que este de aquí Es mucho más calentito ¿Veis? Es nuevo de esta temporada Y lleva este gorrito Con estas orejitas de conejo Y es muy mono también Bueno princesas Pues os voy a vestir Mirad que pelo más bonito Que tiene Anna Rose Me encanta Isabelonga guapísima Con tu pijamita de navidad Vale pues las voy a vestir Que no lleguemos tarde A la excursión A ver como te queda Este lazo tan grande aquí Yo creo que fenomenal Porque con esa melena Que tienes Anna Rose Y ahora Un poquito de colonia Te vamos a peinar Con el peinuki Este pelo tan brillante Y tan bonito Con estas mechas rosas Y lilas Por favor Me encanta Me encanta peinar A los locolorines Anna Rose Y a Lily Pink Porque con este pelo Tan largo que tienen Es una maravilla El toque final El toque final del body fresh Y ya está Que vayan oliendo bien Mis niñas Mmm Me encanta Ahora Isabelonga Mmm Que bien huele Ay mis niñas Que guapas Vale Aquí tienes Isabelonga tu mochilita Y aquí la tuya Anna Rose Pues nada Ya estamos super preparadas Me las llevo estrellitas Nos vemos en el próximo video Chao 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 chao